Empate a uno en el Molinón, en el encuentro que abría la jornada número 20, en el encuentro que enfrentaba a Sporting de Gijón y a Huesca. En un partido lleno de alternativas nadie acabó de dominar y la primera acción peligrosa del partido fue esta tan espectacular de Mar Mateo que atacaba Diego Mariño. Respondía el Sporting con ese buen toque de espuela dentro del área sacándose el recurso del panameño el Puma Rodríguez. Buena parada también, buena respuesta de Andrés Fernández y en la segunda mitad llegaría el primero del partido. Obra de Pedro Díaz con ese buen disparo desde fuera del área, le engancha el sabrebote con el empeine exterior, va cogiendo efecto y el balón que acaba pegando en el palo antes de ingresar dentro de la portería. Se sumaban las dificultades para el Huesca porque veía como se quedaba con uno menos por esta doble amarilla para Ignacio Miquel y cuando peor parecía que se le ponía el partido al conjunto altoaragonés. Tras la salida de un córner a favor del Sporting, contragolpea el Huesca y marca el definitivo gol del empate. Obra de Jaime Seovane, séptimo de la temporada para el madrileño. Tras la buena jugada de Joaquín, mal balance defensivo del Sporting que permite esa contra. Y ya casi al término del encuentro, jugada de Joaquín. También desequilibra, llega Buffarini y no acierta a rematar ni tampoco a mandársela a ninguno de sus compañeros. Al final del partido reparto de puntos que deja con cierto mal sabor de boca al Sporting que lleva 10 partidos sin ganar.